Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos adelante con la nueva temporada En esta ocasión vamos a hablar de un cuadro de control de calderas de gasoil común a diferentes calderas del grupo Basirroca En este caso vamos a hablar del cuadro Comfort y pues el código de error o de avería, el 03 Para acceder a los códigos recordamos que pulsamos la teclita más y menos durante 5 segundos Teníamos la lucecita roja en el cuadro Comfort encendida y había un bloqueo en la caldera En este caso, ¿de qué bloqueo hablamos? Pues lo que decíamos, el código 03 Bueno, ¿qué puede estar pasando? Bueno, ahí esto alude a un exceso de presión en la caldera Y sabéis que puede haber varios motivos de exceso de presión Desde que hayamos metido nosotros más del agua Es debida, ¿no? En frío sabéis que tiene que ser 1,5 bares Puede ser, comprobaremos el vaso de expansión Que esté correcto, que tenga el nitrógeno apropiado También puede ser que esté comunicado circuito primario con secundario En el mismo intercambiador Y no nos deja de tomar agua la caldera Continuamente Está cogiendo agua y nos la empieza a tirar por la válvula de seguridad Claro, la diferencia es que nunca nos baja la presión En el vaso de expansión, sí Cuando está en frío, pues ya se nos viene abajo otra vez la presión Cuando ya se enfrió el circuito de calefacción La llave de llenado Puede ser que no ajuste Esto pasaba mucho en la gabina Con el hidroblock Que llevaba la llave aquella famosa roja Que dio bastantes problemas Bueno, la junta que llevaba en la puntita Había veces que se apretaba muchísimo Y que pasaba, se rompía o se cortaba esa junta Bueno, pues sustituir la misma llave de llenado Son detalles que podemos tener en cuenta También puede ser que el sensor de presión esté mal O hasta el mismo cuadro Pero bueno, teniendo en cuenta este código El 0,3, pues ya sabemos por dónde va la cosa Tiene que ver con exceso de presión ¿Vale, amigos? Pues eso es lo que queríamos que viese No, 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 no